Sí, 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 sí. Dice, un sulfuro de hierro tiene una composición decimal de 63,53% de hierro. Aquí te están dando la fórmula. ¿No? ¿Sí o no? Y el azufre va a hacer resto. Espérate, espérate. No, pero si me dan esto es para que yo lo calcule. Venga, define. Entonces. ¿Economía de guerra? Venga. El peso del IR igual es. Esto tenéis que saber de memoria, ¿eh? 55,8. Y el del azufre, 32, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? No lo voy a decir. ¿Sociedad? ¿Has recuperado? Para luego. Proletariado Nada, lo mismo O sea que es FES ¿Vale? Y ahora me dice Se mezclan 20 gramos de hierro Y 10 gramos de azufre Y da esto De caustanina Determina cuál es reactivo limitante Y la cantidad de sulfuro de hierro Ahí se me dice la fórmula después Sulfuro de hierro Entonces no puede ser este Sulfuro de hierro El hierro tiene valencia 3 y 2, ¿no? Ah, con el sulfuro, es verdad Entonces sería sulfuroso Sería sulfuro... No, no El hierro tiene valencia 2 y el azufre 2 Sería sulfuro de hierro 2 ¡Ah! Entonces, si se mezclan 20 gramos de esto Con 10 de esto, ¿cuál es el que sobra? Es en inglés ¿Cómo lo sé yo así del tirón? Pues me dan las masas atómicas Me dice que reacciona 55,8 gramos de esto Con 32 gramos de esto Venga, ¿qué va a sobra? ¿El hierro? El hierro, ¿no? Porque si esto reacciona a esto Con 10 Al doble no llega El limitante es este Y no hago la regla de 3 Vamos a ver Si 32 gramos de hierro O lo hago por mole Lo hago por mole ¿Veis? Venga Calculo los moles Antisemitismo Aquí se ve más fácil, creo yo Reaccionan de 1 a 1 ¿Vale? De esto no hay bastante Entonces el limitante tiene que ser este El azufre De esto reaccionan 0,3125 Y de esto reacciona ¡Ay! Reacciona 0,3125 Y sobra 0,0459 ¿Y qué me pregunta? Dice ¿Cuál es el reactivo limitante? El azufre Y la cantidad de sulfuro de hierro formado Pues la cantidad de sulfuro de hierro formado es La suma de los dos ¿Veis? Esto lo hago por más Si Que reacciona entero es este, ¿no? Si 32 Gramos de hierro Dan 87,8 gramos De sulfuro de hierro Entonces De la suma de los dos Entonces No, lo estoy haciendo por gramos 10 gramos de azufre Vamos, que también sería que da 0,3125 moles ¿Sí o no? Bueno, serían 0,3125 moles de esto 27,44 27,44 213 243 231 295 296 285 297 296 293 296 308 307 307 31 306 40 296 309